24-3, 7 segundos. ¡Acción! ¡Qué bonito! ¿Ha dicho bonito? Sí, ha dicho bonito porque es bonito. Hubo una secuencia, un plano en concreto que duraba, sí, que fueron como 8 minutos de toma. Alexandra Laura está sentada en un sofá, en una silla giratoria, mientras yo voy girando alrededor de ella, y mientras ella va girando, conmigo, vamos encarando. Aprovechando el giro de la butaca, pues Gerardo quiso jugar con ese mismo giro con la cámara. La Steyn iba girando a 360 grados, que no había donde esconderse. Y me aprendí todos los nombres de los jugadores del Atleti Portilla. Abel. Abel. Tomás. Toni. López. Solo Zabal. Hierro. Fede aguantaba toda la secuencia con esa concentración y sin partirse de risa. Si le ves los ojos a Fede en esa secuencia, nadie puede identificar lo que estaba sucediendo ahí. Pusieron un estico redondo a Alexandra en toda la cara. Yo tenía que hablarle a eso. Pero bueno, está muy guay. Cuando ves el montaje final, creo que nadie puede imaginarse hasta qué punto era surrealista ese momento. Por eso, cuando llegaban los momentos difíciles en los que había que hacer, pues eso, un plano secuencia de ocho minutos, la gente lo hacía con una implicación fuera de lo común. Y el Príncipe Azul ya no está en azul. Más bien tirando a Celeste. Destino. Desconfío de todo. No educa a su hijo como debería. Se pasa todo el día atontado con él. Joder, que me parece que me están echando una indirecta, Príncipe. Yo me había dado cuenta, gracias. Gracias.